¡Venga, vengan a la ciudad! ¡Venga, vengan a la ciudad! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, sonríe. A la rica, a la rica. Hacen esfuerzo. Dale, uno, dos y… A la rica. ¡Gracias! Sí, al final muchos de los profesores no tienen que ser basado en lo que él dice porque viste que él en realidad no está como en la esposa de la editorial Sí, pero que nadie cuenta Quiero decir algo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!